Hasta disfrutaste que nos acostáramos. ¡Yo no lo disfruté! No quería ser una costa más en tu vida. Quería que fuera diferente. Quería ser tu chava. No sabes el asco que me das desde entonces. ¡Cállate, mentiroso! Peligroso feminicida. Como que a este cuate yo lo he visto en algún lado. Claro. Es el mismo fresita que se vino a registrar ayer aquí. Mi llave, bro. Policía. Hablo sobre el feminicidio que ocurrió en la calle de Hegel en la colonia Polanco. Perdón, pero ¿hay alguna recompensa por la información que los lleve al asesino? ¿Me mandó llamar, señor Ministerio Público? Sí, agente. Aquí el joven viene a levantar una denuncia que a usted le va a interesar. Dime, ¿de qué se trata? Fui víctima de un secuestro exprés por parte de Roberto Landeros. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Ayer en la mañana, en el Parque Estrella. Es al parque al que voy a correr todos los días. Ahí fue donde Roberto me salió de la nada y me atacó. Me retuvo en una bodega ahí del parque. ¿Y cuál fue el motivo del secuestro? No entendí bien, agente. Me dijo que quería sacarme la verdad. Que confesara que yo maté a una talibet que es con la que se fue del antro cuando nos topamos en la noche. ¿Y lo mataste? No, no, agente, claro que no. Yo ni siquiera sé dónde vive Roberto. Yo me fui del antro inmediatamente después de que nos vimos. ¿Y por qué sospecha que le tendiste esa trampa? ¿Por qué lo odio? Lo odio porque me traicionó en la prepa. Pero les juro que yo no hice nada. Soy inocente. Y Roberto dice que también es inocente y está buscando al verdadero asesino. Es la chava que apareció en su departamento. ¿No tú sabes dónde podemos localizar a Roberto? ¿Te dijo algo? No, señor. Yo solo quiero que lo atrapen. Si Alonso no me plantó a la muertita, entonces fue Manuel. Seguro fue él. Estaba resentido conmigo porque me tiene un buen de envidia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita mismo vamos con la policía para que confieses No sé de qué me estás hablando Tú mataste a esa mujer Pero ahorita mismo vamos con la policía Para que les digas que tú Tú eres el asesino No soy un asesino, yo no maté a esa chava Claro que lo hiciste y me teniste una trampa Por eso llamaste de inmediato a la policía La llamé fue porque era lo más sensato Porque sabía que eras inocente y podías probarlo Llamé para ayudarte No lo sé, Manuel Tengo muchas dudas sobre ti Siempre me has inmediato Siempre te ha molestado que yo subiera a una constructora Y el que ha estado contigo, ¿qué? Apoyándote en cada proyecto a pesar de todo he sido yo, Roberto Si alguien te ha sido fiel he sido yo Puro verbo No, neta No tengo por qué mentirte Estamos solos Y sabes perfectamente que lograste avanzar Y conseguir un puesto importante en la empresa Porque usaste ideas que no eran tuyas Y jamás me mencionaste Las ideas no son suficientes para llegar al éxito Calificas o no calificas Y para triunfar se necesita carisma Tú no tenías las posibilidades de llegar hasta donde yo He llegado a una constructora Y el que siempre te jaló Fui yo Pero siempre Pero tú sin mí no hubieras llegado a ningún lado No voy a negarte Que me tenía furioso tu oportunismo Y tu falta de lealtad Pero de eso A matar a alguien por hacerte pasar culpable Hay un abismo, Roberto Un abismo Tiene sentido lo que dices Pero entonces Entonces tuvo que haber sido Esteban quien mató a esa chava No, no, no Esteban no sabía nada Después de la junta con el arquitecto Moret Él me buscó para enterarse de los detalles Y fui yo Quien le dijo lo que pasó Pero entonces ¿Quién? ¿Quién asesinó? ¿Quién la pudo matar para perjudicarme? Todos Todas las personas que te conocen Tienen interés en perjudicarte Te has fregado a tanta gente, Roberto Que cualquiera Tendría interés en vengarse de ti No, 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 no Hay gente que me quiere sin ningún interés Sandra, por ejemplo Ella me quiere desinteresadamente Sabes perfectamente que eso es imposible, Roberto Por lo que pasó con ella La violaste Claro que no Yo no la violé Tuvimos relaciones los dos que hicimos Nunca dijo que no Por eso pasó lo que pasó entre nosotros La violaste, ella no quería y la violaste ¡Cállate! ¿Para qué no me vuelvas a delatar? ¿Sí? Lo llamo Yo lo que le llamo a nadie ¿Por qué? Porque lo llamas para buscarme ¿Tienes miedo? ¿Por qué, Sandra? Roberto ¿Qué haces aquí? Que yo no maté a esa mujer Es curioso Que ni siquiera me acuerdo cómo se llama ¿Me crees? ¿Crees que yo no la maté? Sí, claro Manuel tenía razón Cualquiera pudo haber matado a esa chava Para echarme la culpa a mí Incluida tú ¿Pero por qué crees que yo? No lo sé Hasta hace poco creía que tú me querías desinteresadamente Pues qué poca memoria tienes, Roberto ¿Ese te olvidó lo que me hiciste en esta misma habitación? Ya viajamos el antro sin chupa de todo lo que tomamos Qué bueno que te acompañé Que si no Te quedas dormida en el pasillo Puedes abrir la puerta Hoy fui la afortunada Que salió del antro Con Roberto Landeros Pues Lléndote bien Estás preciosa ¡Me violaste! ¡Mientes! Yo no te violé Fue consensuado Tú querías que lo hiciéramos Siempre quisiste conmigo Sí, pero Pero no de la manera en la que pasó Yo no quería así ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Me hubieras dicho que no? Porque eras mi jefe Dios, qué estupidez Si me hubieras dicho que no Nada de esto hubiera pasado Pero ahora no me salas con que te violé Qué fácil es acusar a alguien de violación Cuando no me dijiste nada Hasta disfrutaste que nos acostáramos ¡Yo no lo disfruté! No quería ser una costa más en tu vida Quería que fuera diferente Quería ser tu chava No sabes el asco que me das desde entonces ¡Cállate, mentiroso! ¡Yo no te violé! ¡No te violé! ¡Vuelve a pegar! ¡Policía! ¡Abran! ¡Roberto Landeros! ¡Soy el agente Contreras! Sabemos que estás dentro con el celular Que le quitaste a Manuel Jaramillo ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Roberto Landeros? Por favor, ella ¡Vuelve, rápido! ¡Agárrenlo! ¡No podemos dejar que se nos escape! ¿Estás bien? Sí, ya Ya sé mejor ¿Qué pasó? Roberto Me estaba ahorcando Él Él intentó matarme Tranquilízate Lo vamos a atrapar ¿Qué pasó? No podemos dejar que se nos acceder 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 No podemos dejar que se acceder No podemos dejar que se acceder Gracias.